Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz responde al dardo de Guillermo Almada a Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca vencieron 1 a 2 a los tuzos del Club Pachuca en el Estadio Hidalgo con un agónico gol de Camilo Zambetso en tiempo de compensación, dejando, tendidos en el terreno, a los locales. Por lo que, al término del partido, el DT de los Hidalguenses, Guillermo Almada, mostró su molestia debido al acomodo del calendario para los Escarlatas. Almada comentó que el equipo de Nacho Ambriz llegó más descansado al no agendarles partido a media semana por la jornada doble, aspecto que benefició a los Escarlatas, pues tenían mayor descanso que sus futbolistas. Guillermo Almada les dio descanso a varios de sus titulares y cedió terreno a los primeros 45 minutos y pagó cara a la penitencia en el cierre del juego, pues los choriceros se llevaron los 3 puntos y bajaron al cuarto peldaño a los tuzos. Al término del partido, Ambriz dejó claro que el triunfo de los Diablos fue más que merecido, pues a diferencia del Pachuca, ellos sí fueron contundentes en el arco contrario, sacando un resultado sumamente importante en una de las canchas más complicadas del fútbol mexicano. Nosotros acertamos, ellos de repente no lo hicieron. Después en el segundo tiempo nos meten en nuestro arco y al final sacamos un resultado favorable en una de las canchas más difíciles, donde no había perdido Pachuca. Hicimos un gran esfuerzo y al final Camilo logra ese segundo gol que nos permite sumar 3 puntos importantísimos para meternos en la zona de arriba, dijo Ambriz en conferencia de prensa. Toluca escaló posiciones y se colocó en el sexto lugar al llegar a 12 puntos, mientras que Pachuca se quedó en el cuarto puesto con 16 unidades. Pese a la victoria, el DT de los Diablos comentó que este triunfo para nada es una revancha de la final perdida hace unos meses contra los tuzos, pues solo estaban en juego 3 puntos en la fase regular. Creo que enfrente estaba el campeón, no era ninguna revancha, era un partido de liga de 3 puntos. Sabíamos que Pachuca mete mucha intensidad, a lo mejor también, por eso las rotaciones mías de poner mucha gente en ese mismo canal que yo le llamo, para emparejarnos con ellos en ese ida y vuelta. El partido por muchos lapsos se volvió así, de ida y vuelta, sentenció Ambriz. Después de la derrota sufrida a manos de Toluca, el uruguayo Guillermo Almada no ocultó su malestar sobre haber planeado un partido con poco tiempo de preparación luego de que Pachuca enfrentó el jueves pasado a Mazatlán y tras dos días jugó contra Toluca. Por otro lado, Leo Fernández presume victoria contra Pachuca y lanza amenaza. Luego de ganar 1-2 en el Estadio Hidalgo ante los tuzos del Club Pachuca, los Diablos Rojos del Toluca renovaron sus ilusiones en este clausura 2023 de la Liga MX, pues los 3 puntos logrados en la casa del vigente campeón han elevado la confianza de la plantilla escarlata. Así lo dejó ver el mediocampista charrúa, Leonardo Fernández. La victoria en el Hidalgo, uno de los campos más complicados del fútbol mexicano, dejó encantados a los jugadores choriceros, dejando la moral muy en alto para sus siguientes compromisos, uno de ellos a media semana contra Santos Laguna. Jugamos contra el campeón y le sacamos una victoria sumamente importante para seguir arriba y demostrando que queremos pelear el torneo y que queremos ser campeones. No era una revancha para nosotros por la final pasada, sino que era un partido de liga que teníamos que ganar, expresó el jugador uruguayo acerca de la victoria 2-1 sobre los tuzos. 10. Tiago Boulpi, quien tuvo intervenciones destacadas, valoró el hecho de que los Diablos Rojos ligaran triunfos por primera vez en el clausura 2023. El equipo jugó muy bien y se impuso en una cancha difícil, con un rival muy complicado, contentos y agradecidos por esto, dijo el arquero de los Escarlatas. El Toluca, sexto lugar de la tabla con 12 puntos, visitará el jueves a Santos, en partido pendiente de la jornada 7. En caso de ganar, desplazaría a las chivas del quinto puesto. El domingo, los Diablos recibirán al Atlético de San Luis. Si la escuadra de Nacho Ambriz gana sus dos duelos, se meterá en el grupo de los contendientes al título.